muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión un vídeo muy rápido ya que si en un vídeo anterior les presenté la aplicación files go de google hoy quiero traer un vídeo muy rapidito ya os digo ya que esta aplicación ya la podemos descargar es un vídeo informativo para comentarles que ya la podemos descargar ya la tenemos disponible de manera totalmente gratuita aunque en estado beta todavía directamente en el play store de google como veis files go beta free up space on yo for no publicada vale es una aplicación que por ahí he estado escuchando muchísimas burradas y bueno venía un poquito para aclararlas para toda aquella gente que bueno que acaba de leer por ahí en algún otro sitio que es uno de los mejores exploradores de archivos para android cuando esto no es así bueno que sepáis que en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo para la descarga de la aplicación y como veis ya de explorador de archivos no tiene prácticamente nada pero nada de nada ya que esto no es una no es una aplicación como por ejemplo solid explorer ese file explorer o cualquier archivador o sea explorador de archivos esto es una aplicación de limpieza y mantenimiento para nuestra android una aplicación tipo client master y similares pero con la garantía de google una aplicación que como os comenté y hacía buena falta de que google pusiera orden en esto de las aplicaciones falsas o que nos prometen todo lo contrario de limpieza para android como veis es una aplicación que nos permite hacer una limpieza un mantenimiento de nuestro android e incluso si le damos los permisos necesarios va a estar alerta sobre aplicaciones que consumen más batería de la cuenta para darnos la opción de pararlas o desinstalarlas como veis aquí me avisa de archivos grandes la caché de la aplicación que tengo pero con el uso que le vaya dando pues me va a ir inspeccionando más el terminal para darme esos consejos que necesita para tenerlo limpio y aparte de eso aquí en la otra pestañita encontramos una especie no de explorador de archivos sino si de un explorador de archivos pero muy sencillo un explorador de archivo que nos va a permitir navegar por nuestros archivos pero de una manera filtrada las descargas los archivos recibidos a través de la aplicación como os enseñé en el otro vídeo de manera inalámbrica las imágenes que tenemos todas juntas vídeos audio y documentos como veis si yo entro por ejemplo en documentos me va a filtrar todos los documentos y aquí en las pestañitas como dije me lo va a poner todos los documentos o la carpeta download que es donde tengo documentos y así por ejemplo en las imágenes va a pasar lo mismo en la primera me pone todas las imágenes que tengo disponibles y aquí arriba me salen las carpetas en donde están screenshots carpeta cámara carpeta levanta de cárdenas carpeta whatsapp y más y bueno como veis es un explorador de archivos que simplemente no es que sea un explorador de archivos al uso es un explorador de archivos para decirnos dónde tenemos las cosas y ayudarnos a hacer una limpieza de las mismas y por último tenéis aquí la opción de transferir enviar y tras o sea enviar y recibir archivos de manera inalámbrica entre terminales se me ha ido un poco lo de inalámbrica de manera inalámbrica entre terminales que tengan instalada la aplicación crea un punto una red wifi privada donde se conectan ambos terminales esto por ejemplo ya lo tiene ese filespro también y podemos pasar un archivo o lo que queramos varios archivos a la vez de un terminal al otro en uno lo vamos a enviar y al otro le vamos a recibir y bueno le damos a permitir y ya está pero es lo que os digo esta aplicación al contrario de lo que dice mucha gente no es una aplicación un explorador de archivos para android es una aplicación de limpieza y mantenimiento para nuestro android que para mí merece cinco estrellas y eso que aún está en estado beta así que esperemos a ver qué más nos ofrece con nuevas actualizaciones pero es una aplicación para mí de 10 no 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 no